El asesinato del líder del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyah, no ayudó a alcanzar un alto al fuego en la guerra de Israel en Gaza, así lo declaró el presidente Joe Biden. No ha ayudado. Estoy muy preocupado por esto. Tuve una reunión muy directa con el primer ministro israelí y él lo entendió muy directamente. Tenemos la base para un alto al fuego y deberían avanzar y hacerlo ahora. Por su parte, el líder del grupo Houthi de Yemen, respaldado por Irán y catalogado por Washington como organización terrorista, acusó a Israel de aumentar las tensiones y advirtió que responderá. Debe haber una respuesta militar a los graves crímenes y a la significativa escalada del enemigo israelí. Hay posiciones claras y anunciadas por la República Islámica. Un segundo funeral se llevó a cabo en Doha para despedir a Ismail Haniyah. El ejército israelí no se ha atribuido su asesinato y dijo que sus aviones no realizaron más ataques en todo el Medio Oriente la noche después del ataque en Beirut el 30 de julio. Haniyah fue asesinado en Teherán el 31 de julio, lo que alimenta las especulaciones de que Israel podría haber utilizado otros medios para matarlo. El martes por la noche atacamos en el Líbano y eliminamos al comandante de Hezbollah, Fawad Echukur, con un ataque aéreo preciso. Quiero aclarar que no hubo ningún otro ataque aéreo. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en el Oriente Medio sostiene discusiones en Líbano y Catar para lograr una desescalada del conflicto y el jefe de operaciones humanitarias para territorios palestinos denunció que el gobierno israelí no renueva sus visas para continuar sus labores, mientras que se preparan para el peor escenario en la franja de Gaza con enfermos de poliohepatitis A y la falta de agua. Ángela González, Voz de América, Nueva York.